Mi niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba Cántame un lindo sol, ay mamá, cántame la zangunga Mi niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba Cántame un lindo sol, ay mamá, cántame la zangunga No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras yo peño En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero ¿Me pueden bajar las campanitas? Si quieres, si quieres que te recuerde Si quieres, si quieres que no te olvide Cántame, sones de tu alma y mamá, música que no mueve No me llores, no me llores, no me llores Porque si lloras, no me llores, no, porque si lloras yo peño En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero Nunca muero Y nunca muero Y nunca muero Gracias.